Al ser un usuario que busca y habla de juegos móviles, es normal que YouTube me muestre contenido del tema, y mientras navegaba, me mostró estos dos videos. Hablando de Asphalt 9 Legends, uno de los juegos insignia de la casi olvidada Gameloft, saga de la cual yo era un gran fan, siendo Asphalt 8, Airbone, uno de los juegos al cual más horas le dediqué, casi al punto de acabarlo, hace ya algunos años. Y cuando salió Legends, desafortunadamente no pude jugarlo en su momento, debido a que ninguno de mis equipos era capaz de correrlo, por lo que poco a poco me alejé del título. Y al ver estas opiniones negativas, me pregunté si la saga, a la cual yo adoré hace algunos ayeres, había perdido esa magia, por lo que era hora de volver a la pista y sacar mis propias conclusiones. Asphalt 9 Legends De vehículos, ha aderezado con pistas bastante interesantes, que le hizo gozar de un gran éxito, por lo que Legends, tenía un gran reto a superar. Y hoy a más de dos años de su lanzamiento, ¿lo ha logrado? Ah, ¿por dónde empiezo? Estamos de frente a un juego que en lugar de mejorar la fórmula de Airbone, retrocedió bastante, empezando con la incorporación del Touch Drive, una opción en donde la conducción se hace prácticamente sola. Solo basta con tocar el botón de nitro y de derrape y listo. Esta opción es opcional, ya que tienes la habilidad de implementarlo o no según consideres, pero su simple implementación en sí, te hace preguntar para qué tipo de público se diseñó esto. Ahora, pasemos con el tema de los coches. En su entrega anterior, al empezar desbloqueabas tres o más vehículos, no recuerdo muy bien. Y los demás los ibas adquiriendo en la tienda por módicas cantidades con monedas que obtenías al cumplir carreras o retos. O, en su defecto, podías conectarte para ver anuncios y obtener estas monedas. En Legends, la cosa cambia, ya que para obtener un coche tienes que conseguir planos que vienen en sobres que obtienes en algunas carreras o eventos diarios. Hasta aquí, todo bien. El problema es que algunos sobres solo te dan un plano del coche, por lo que tendrás que andar buscando o comprando sobres para desbloquearlo en su totalidad. Esto hará que tengas un garage lleno de coches incompletos. Ahora, una vez que hayas superado este problema, te enfrentas a otro. Y es que elevar la potencia, conducción y velocidad de tu vehículo cuesta. Al principio los montos son pocos, pero después los precios suben desproporcionadamente. Imagina que una carrera cumpliendo todos los retos obtienes 4 mil monedas. Y subirle 2 grados más de velocidad te cuesta 18 mil. Pues mucho sentido esto no tiene. Además de que el juego constantemente te está bombardeando de publicidad por más monedas que necesita tu vehículo. Y tienes que hacerlo, ya que para la siguiente carrera, tu vehículo debe cumplir con los límites estándar que el propio juego te impone para poder participar. Desgraciadamente la cosa no acaba ahí, ya que tienes un máximo de cuánto puedes modificar un vehículo. Una vez que llegues a ese máximo, tienes que volver a buscar planos para seguir subiendo al siguiente nivel tu coche. De lo contrario, ya no te servirá. Y aquí nuevamente te enfrentas a otro problema. Y es que solo puedes usar tu coche 6 veces. No importa si ganas, no importa si pierdes, no importa si participaste en eventos diarios. Solo te limita usarlo 6 veces. Y una vez que lo hayas usado estas ocasiones, tendrás que esperar media hora más o menos para volverlo a usar. A mi se me ocurrió la brillante idea de elevar un coche a su máximo. Pero una vez que lo usé a tope, ya no tenía que usar debido a que ya no tenía más monedas para elevar al resto de mi garage. Por lo que no me quedó de otra más que esperar a que mi coche descansara. Esto limita y frustra bastante el avance y la experiencia de cualquier usuario veterano de la serie. O que le guste mucho este tipo de títulos. Al menos eso hizo conmigo. Pasemos con el tema de las pistas. En primera instancia, uno pensaría que al ser una nueva entrega, tendríamos un catálogo nuevo de escenarios. Pero, lastimosamente, esto no es así. Ya que la mayoría son solo rediseños de las vistas en Airborne. Solo que con algunas modificaciones para hacerlas pasar por nuevas. Lo mismo pasa con los modos. Legends dejó atrás muchos modos o retos a cumplir, como Derribo. El cual nos hacía recordar al glorioso y olvidado Burnout. Carreras de derrape y acrobacias. De estos modos, mejor olvídate. Aquí solo te limitas a ganar. Y de vez en cuando a derrapar cierta cantidad de metros, dejando una sensación de vacío para quienes disfrutábamos de estos modos. Legends también incorpora los modos clubes. El cual nunca entendí como funcionaba y está más olvidado que otra cosa. Además de los retos diarios, cuyas recompensas son tan mediocres que ni ganas dan de jugarlos. El modo multijugador está muy disparejo. Ya que si bien está limitado por categoría de coches, el nivel de estos dependerá de cada usuario. Si por ejemplo tu vehículo es de una estrella, te enfrentarás contra jugadores que tienen el mismo vehículo, pero con dos o más estrellas. Haciéndote ver como todos llegan antes que tú. Pero, adivina qué. Si deseas olvidarte de la mayoría de los problemas que te mencioné, solo tienes que comprar el pase de temporada. Haciendo del juego un pay to win con todas las de la ley. ¿Esto vuelve a Asphalt 9 Legends un juego horrible? No, la verdad es que no. Si bien es cierto que retrocedió comparado con lo que fue Airbone en sus buenos tiempos. Porque según algunos rumores tomó el mismo camino que ahora tiene Legends. Es un juego visualmente espectacular si tienes un móvil de grandes capacidades. Las carreras son un deleite, un agasajo para tus ojos. Inclusive en gráficos bajos como fue mi caso. Además de que incorpora un modo muy adictivo, el modo persecución. En donde la policía entra en escena, frustrando tu avance, logrando el mejor modo que tiene el juego. Además de que si eres un jugador que solo quiere ver coches bonitos y poder modificarlos un poco a tu gusto. Si, porque la personalización también deja mucho que desear. Legends podría entretenerte y hacerte pasar un buen rato. Pero si en contraparte eres un jugador veterano, amante de la velocidad. Asphalt 9 Legends es una carcasa bonita, pero con un gran vacío. Que en lugar de divertirte, te hará preguntarte en qué momento una de las sagas más importantes de la comunidad móvil. Junto a su distribuidora y desarrolladora. Perdió el rumbo y se enfocó en la búsqueda incesante de dinero. Olvidándose completamente de su comunidad. Y bueno, con esta opinión agua de dulce me despido. Por lo que no me queda más que desearles buenas partidas. Si el contenido te gustó, no olvides regalarme un buen like, una compartida y una suscribida. Eso me ayudaría mucho y te seré infinitamente agradecido. Sobre todo, no olvides jugar sano. Divertirte y hacer de esta comunidad una de la cual no voy a hacerse y querer formar parte. Les ha hablado Kruger diciéndoles, hasta la próxima.